¿Qué dilema tan grande se presenta en mi vida? Ella tiene otro hombre y yo otra mujer. Ella dice que me ama con pasión desmedida. Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser. Señor, ¿cómo poder resolver? Señor, ¿qué es el dilema tan cruel? Señor, ¿qué debo hacer? Si ella dice que mía solamente quiere ser. ¿Por qué, si nos queremos así? ¿Por qué no ha de ser para mí? Señor, si nacimos para gozar, yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar. Yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar.